Comparte una historia de mala suerte Miren, sé que me van a insultar o me van a odiar Pero francamente nunca tuve muy mala suerte Nunca tuve una tirada de dado que me jodiera tanto Que haya sido un evento catastrófico Solo tuve malas tiradas cada tanto Pero nada raro, nada muy grave Ahora, sí tengo una historia en donde los dados sí me sonrieron Mucho Y esto me permitió no joderme a mí Sino joder a la mesa entera ¿Estamos jugando Mad Max? Bah, en realidad no a la mesa entera, perdón No los jodí a ellos Probablemente haya jodido más al director de juego Estamos jugando Mad Max con Fate Era una especie de invención del Game Master Del director de juego Y mi personaje era un piromaniaco Era un tipo medio loco A lo Warboy de la película de Mad Max Pero fanatizado con el fuego Y con la idea de las bombas nucleares Y por malas decisiones de una jugadora Terminamos siendo secuestrados por unos coches que nos persiguieron Y nos terminaron atrapando Que era imposible básicamente de escapar de ellos El director estaba como medio nervioso Porque él sentía que era imposible no matarnos Así que trataba de hacer una opción pacífica Dándonos a nosotros una oportunidad de sobrevivir Pero nosotros éramos unos idiotas Unos idiotas suicidas Esta banda de coches terminó secuestrando nuestros vehículos Toda nuestra gasolina Que creo que estábamos con un tanque Estábamos transportando un camión lleno de combustible Y lo secuestraron Y me metieron a mí atado En ese camión con otros personajes Y a la menor En vez de dejar llevar la situación Y luego llegar a la base de ellos Y negociar Que creo que hubiese sido una opción No, nosotros empezamos a tratar de escapar De manera violenta Nos habían atados A los... Creo que habían tres en la camioneta esta Del tanque de combustible Y me habían atado a mí Y a dos más Y estaban dos conduciendo de ellos Y nos empezamos a tratar de desatar Y luego a pelear Dentro del vehículo Y al final Yo le agarré el brazo a uno Y esta persona tenía una pistola Así que le pregunté a todos mi party Si querían que directamente Mande toda la mierda Y haga que la pistola Del oponente Le dispare al tanque de combustible Y explote Y creo que en la física real No es posible Pero bueno Física de películas Y todos lo probaron El director del juego Se quería morir Pero se estaba riendo Era... Nos estábamos divirtiendo todos No es que arruine La partida de alguien Pero todos querían Que pase Pero era muy, muy, muy baja probabilidad Y cuando tiré los dados Tiré los cuatro dados de Fate Los de más y menos Tiré cuatro más Y la cara del director del juego No lo voy a olvidar nunca Se puso a reír nervioso Casi al borde de la locura Mientras todos estábamos gritando ¡Sí, sí! Y provoque un Total Particle Mi suerte Hizo que Peleando Agarrara el brazo del tipo Disparara al combustible Y explotara de una manera gloriosa En donde mi personaje Se sintió muy feliz Al morir Inmolado En una gran, gran bola de fuego Y luego tuvimos que rehacer la mesa Ese evento fue canónico En la historia Pero tuvimos que crear otros personajes Y unirnos a otro party Y había referencias de eso Así que bueno Esa es mi historia de mala suerte En realidad fue muy buena suerte Mala para el director O para la historia de él No, no pasa nada Pero bueno Eso es todo, visitante Espero que te haya gustado Nos vamos a seguir viendo Todos estos días Por las respuestas de RPG a Day Saludos ¡Gracias!